¡Suscríbete al canal! Me llega un mensaje de texto, diciéndome bebé Quiero estar contigo sin pretextos, hasta el amanecer Es que Miguel eres tú, 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 solamente tú, tú, tú Es que Miguel eres tú, 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 contigo yo me quiero quedar Es que Miguel eres tú, 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 solamente tú, tú, tú Es que Miguel eres tú, 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 contigo yo me quiero quedar Lo nuevo pasado, presente, sigamos de frente Con tus besos me juegas la mente Tu cuerpo caliente, excitante, un deseo se siente Mándame un mensaje que me muero por tenerte Que me hechizas cuando te quitan la camisa Te erizas cuando vamos muy de pensar Tocarte, besarte, la lengua pasarte Disfruta que el tiempo está hecho para gozarte Conmigo no le falta nada Me gustan las flores, disfruta de playa Interesada, chica cubana Y conmigo en la cama como toda una veterana Me llega un mensaje de texto Diciéndole, bebé Quiero estar contigo sin pretextos Hasta el amanecer Es que Miguel eres tú, tú, tú Solamente tú, tú, tú Es que Miguel eres tú, tú, tú Contigo yo me quiero quedar Es que Miguel eres tú, tú, tú Solamente tú, tú, tú Es que Miguel eres tú, tú, tú Contigo yo me quiero quedar Y pasaremos la noche entera Haré lo que tú quieras Dime lo que prefieras De que te lleve a mi habitación Ya quiero ver tu cara de emoción Solo un mensaje de texto Yo sé que no habrá ningún pretexto Nada de lo que haga te molesto Oh, 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 no Es amor Solo un mensaje de texto Nada de lo que haga te molesto Yo sé que no habrá ningún pretexto Oh, no, amor Es que Miguel eres tú, tú, tú Solamente tú, tú, tú Es que Miguel eres tú, tú, tú Contigo yo me quiero quedar Es que Miguel eres tú, tú, tú Solamente tú, tú, tú Es que Miguel eres tú, tú, tú Contigo yo me quiero quedar All Seven Music Mega DJ Christian Nesdstein Chris Young Tony Farage Seguimos escribiendo éxitos All Seven Music The Hit Makers